¡Hey ole! Mi nombre es AngelDroid y estamos en el siguiente capítulo de esta serie que es random, que es de Among Us y bueno, ya que el primer video lo petó bastante aquí en mi canal, vamos a continuar con una segunda parte ya un poquito más experimentado y bueno, vamos a irnos a uno de estos servidores para ver qué tal se cuece por aquí vamos a con el aguacatito, vamos a ver, efectivamente este lugar ya se está llenando yo soy el décimo en la lista y vamos a ver qué pasa por aquí ¡Ay! Un impostor, al parecer aquí estén las especificaciones, un impostor efectivamente corremos ligeramente rápido, eso me gusta ya que agiliza bastante el proceso y vamos a investigar, vamos a empezar, empieza en 3, 2, 1 y a darle Silencio todos porque el impostor no soy yo Ok, hay un impostor entre nosotros, aquí hay que tener bastante cuidado y vamos a correr porque podemos y porque queremos vamos a investigar aquí, efectivamente hay algunas cosas importantes que hacer aquí en el manual vamos a pasar, efectivamente, pim pam pum, lo estamos haciendo de manera fenomenal ahí estamos, vámonos que nos vamos, dirigimos y retomamos el curso, la nave en medio, efectivamente este me está persiguiendo a diestra y siniestra, qué está pasando, amigo mío, amigo Kun ayúdenme por aquí, vámonos que nos vamos, estamos haciendo, vamos a la alamérica ya que también tenemos una tarea por hacer aquí, nos vamos a escanear efectivamente, mira qué bonito, vamos a hacer copias idénticas de nosotros estaría muy padre que en la siguiente entrega, esta sea para revivir, sabes esta estación de salud sea para revivirte, escanean tu ADN y si un amiguito te puede salvar, pues no estaría nada, nada mal vamos a seguir investigando, hay muchas cosas en el área de electricidad que vamos a ver, hay un juego de estos que no sé cómo se juega pero vamos a hacerlo, efectivamente, conectamos 1, 2, 3, ahí estamos vámonos que nos vamos, lo estamos haciendo de manera magistral y subimos este switch, ahí estamos, vamos a alejarnos de este blanquito porque no quiero que dos estén a mi favor, vamos a investigar por este lado vamos a analizar un poco, ojito, y encontraron un cuerpo el moradito acaba de caer, el moradito vamos a ver, pero qué ha pasado qué, pero qué ha pasado pero qué pasó oh sí, dale órale, bueno, se puede censurar esa parte, ¿verdad? se censuran estas partes ok, vale hay que darle que sí vale vi al negro venir por donde estaba el cadáver votamos por el negro ok, vamos a votar por el negro aquí el color delincuencia eres tú ojito, eh a ver el negro siempre es, por alguna extraña razón siempre me ha tocado que los negros y los rojos son los malos pero bueno por favor, vota, amiguito estás fuera, estás fuera mira cuántos votamos por ti negrito Rigby ahí estamos, Rigby no era un impostor eso es muy malo para nosotros porque bueno ah, demonios demonios qué podemos hacer aquí vamos a recuperar nuevamente los datos creo ah no, esta vez es girar el interruptor este vámonos que nos vamos porque tenemos mucho que hacer por aquí efectivamente lo estamos haciendo de manera eh apretaron el botón de emergencia qué pasó, Blanquito hay que investigar ok es que escarbe el café yo no soy pero por qué el café vamos a sacarlo por alguna extraña razón qué está pasando ah, ok vale cuidadito, eh se está poniendo interesante ok se va Fettuccine Fettuccine amiguito Rigby ha abandonado la partida por lo que bueno, era el negro el que sacamos primero les juro que yo no soy vio al negro venir de ahí porque sacó el negro efectivamente esto sí sabes Fettuccine vale vamos a esperar a que los demás voten nada más falta el color verde y vamos a invertir Kakashi Kakashi Sensei vale sacamos al color café Kakashi no era un impostor pero por qué sacaron a Kakashi ah bueno sí porque yo voté por él ok vamos a continuar vámonos para allá efectivamente vámonos que nos vamos todavía hay algunas cosas importantes que hacer en este lado así que vámonos para allá vamos a investigar la situación hay unos escudos aquí vamos a protegernos efectivamente tarea completada vámonos que nos vamos y ahora sí que sí cuidado con el amarillo porque se está poniendo bastante bastante chicuele eh Toro Torito me está persiguiendo el azul ahí estamos vámonos que nos vamos no pasa absolutamente nada conectamos colores este por acá por favor amiguito por favor amiguito porque ojito y ahora cambió de color esto muy extraño siendo que estaba en el mismo lugar ahí estamos vámonos que nos vamos recuperamos todo ojito con el azul ojito con el azul porque no me tiene nada contento vamos a hacer esto pim pam pum ahí estamos vámonos que nos vamos y ahora sí que sí vamos a investigar si no hay algún muerto amiguito a ver pasamos de este lado efectivamente el blanco se no 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 el blanco se ve malévolo el blanco se ve con cara de que me quiere matar no pasa absoluto eh Toro Torito ojito el blanco se ve muy sospechoso para mí Fettuccine Fettuccine y el azul que se llama Mick ¿por qué Mick me está persiguiendo? siento que siento que a veces me persigue la desgracia vamos a ver ese amiguito se metió ahí ¿qué pasó? cuidado eh se está poniendo más intenso esto vamos a ver las tareas efectivamente electricidad y utilizar una tarjeta vámonos para allá vamos a investigar qué hay en la tarjeta está en el área de abajo así que vamos a ir en la administración que técnicamente estábamos ahí hace un segundito pero hay que hacer el recorrido muy bien efectivamente este lugar es muy no 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 el verde el verde el verde el verde el verde se queda en lados muy extraños ¿qué ha pasado? ¿qué pasó? ¿a quién vieron? el verde que tirar al verde ok vamos a tirar al verde eso es vámonos que nos vamos tiramos al verde ahorita que se pueda votar y ahora sí que sí estamos aquí vamos a votar al verde ¿por qué? porque se acaba de ir vamos a ver qué dice al ver al blanco muy acosadora lo miré por las alcantarillas ¿qué ha pasado? ¡Victoria! ¡Hemos ganado! bueno chicos otra victoria espero algún día poder ser el enemigo y cuando sea el enemigo lo voy a grabar pero ya saben mi nombre es Ángel Droid nos estamos viendo en la próxima si les gustó denle a like comenten y compártanlo y hasta la próxima hasta luego adiós uy ambulancia es allá afuera en el nombre de Jesús ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!